Y aquí estamos entregando el estadio para Yallagua. Hemos tenido que trabajar duro aquí con nuestro alcalde para reacondicionar, tenemos que dimensionar muchas cosas y como él mismo lo ha mencionado todavía falta un poquito, pero ya lo básico, la estructural, aquí lo tienen y estamos contentos de venir ahora, una obra que estaba ya en febrero de este año, alrededor de febrero ya estábamos con los últimos detalles, que faltaban unas cositas nomás y aquí hermanas hermanos entregamos esta obra ya para que ustedes puedan utilizarlo y ojalá hermanas hermanos que de esta cancha puedan salir los futuros jugadores de nuestra selección boliviana de fútbol. Estamos esperanzados de que el equipo 23 de marzo ascienda también a Simón Bolívar y a la Liga Nacional de Fútbol. Es nuestros deseos hermanos aquí y para eso nos decían nuestros hermanos del Aiyu que también tienen su campeonato, hay que ver figuras, hay estrellas de fútbol en los compañeros Coyanches también, juegan bien fútbol, hay que armar un buen equipo hermanas hermanos y este estadio ojalá sirva para formar esas grandes estrellas que mañana sirvan inclusive a nuestra selección nacional de fútbol. Es nuestra esperanza, es nuestra expectativa que también nos formamos acá al entregar este estadio. Este estadio en hermanas hermanos en total han sido cerca de 30 millones de bolivianos. Muchas gracias. Hermanos, simplemente felicitarlos en su mes aniversario, estaremos viniendo más seguido aquí a Potosí, tenemos muchas cosas todavía que hacer en Yayagua, esperamos dar un partido de fútbol aquí alcalde en Yayagua y estaremos siempre dispuestos a venir cuantas veces sea necesario aquí a Yayagua. Hermanos, hermanos.